El santuario de Montemedo vivió ayer uno de los momentos destacados de la novena en torno a la Virgen de los Milagros, el Rosario de las Santorchas. Cientos de devotos se reunieron en el entorno del templo a lo largo de la tarde-noche de ayer para participar en el rezo del rosario, recorriendo las estaciones que rodean el santuario, portando cada uno su correspondiente vela hasta completar los misterios y las sucesivas estaciones. Los fuegos artificiales pusieron el punto final a la jornada. Dios te salve María, que la visita por nosotros, por su palabra y asedirlo. Revivemos hoy con gratitud la memoria de su llamada más fuerte que toda resistencia y cansancio. Demos gracias al Señor.